No... ¿Cómo fue? ¿Cómo fue? De estas honorables figuras del arte iberoamericano y del mundo Hipólito Armando Avellané Al revés, al revés Armando Hipólito Avellané Y Luisa María Güell Decirle Luisa María Güell que es la única cantante no francesa que adquiere el premio por su interpretación La medalla de oro de Edith Piaf Oiga, Edith Piaf en Francia la primera mujer cantante no francesa que adquiere esa medalla y de don Chucho Armando Avellané, decirle que además la gente le conoce que es actor cómico y que tenía el show de Chucho ¿sí o no? yo estoy como un Chucho